En Cámara, entrevistas con diputados y diputadas de Mendoza para que conozcas el trabajo de tus representantes. Un proyecto presentado en Diputados busca evitar el contagio de enfermedades que resulta del contacto con la carne. Su autora es la diputada Paola Calle del Frente de Todos y muy amablemente está aquí en Cámara para hablar de esta iniciativa. Diputada Calle, gracias por el contacto. Cuéntenos de qué se trata este proyecto. El espíritu de este proyecto es en realidad hacer una acción más para evitar sobre todo el síndrome hemicomolítico. Esta enfermedad que afecta con más frecuencia a los niños y a los niños pequeños y que es producto de la infección por un Esquelicia coli que libera una toxina. Esta bacteria se encuentra frecuentemente, sobre todo en la carne, por contaminación, que eso es algo importante, por contaminación del trozo de carne por la materia fecal de la vaca. Es por eso que en los niños pequeños es tan importante que la carne esté bien cocida. Esta bacteria no está adentro, no es una enfermedad que trae la vaca, sino sencillamente por la contaminación de la materia fecal del trozo de carne. Es por eso que si un trozo de carne, uno lo cocina bien de un lado y cocina bien toda su superficie, esa bacteria se elimina. ¿Pero qué pasa con la carne molida? Con la carne molida, lo que es la superficie de la carne, en el proceso de molienda, termina estando en el interior de la carne. Y es más, como la carne molida generalmente se hace con distintos trozos de carne, uno aumenta las posibilidades de que esa carne molida esté contaminada. Es por eso que es tan importante que la carne molida siempre sea fresca. Esto ya está en el Código Alimentario Argentino. O sea, no hace falta hacer una ley que nos prohíba que la carne molida esté hecha con anticipación, porque eso ya está en el Código Alimentario Argentino. Y ya, es más, en el curso de manipulación de alimentos que hacen los carniceros, también está establecido. Pero hay un hábito muy común de practicidad de todas las carnicerías de que las carnes molidas estén hechas un rato antes en general. No pasaría nada porque está casi en el mismo instante que uno la va a vender. O sea, si uno lo hace ahí durante el día. Pero generalmente y en muchos lados se ve que la que sobró, y más con la situación económica, nadie quiere perder productos ni generar desperdicios. Entonces, para evitar esto, lo que queremos es la concientización y que ya haya un compromiso entre el carnicero y el cliente. Entonces, por eso, el proyecto a lo que apunta es a que en cada carnicería el carnicero tenga la obligación de tener un cartelito que avisa que la carne molida debe ser fresca y molida en el momento que la va a comprar. Entonces, de esta manera, generamos ese compromiso entre el cliente que es lo que falta. Las reglas están, los controles se hacen, pero siempre falta control porque vino el de la inspección y después sacaste la bandeja con la carne. Entonces, lo que queremos es eso, apuntar a la concientización y al compromiso entre el carnicero y el cliente. También el proyecto menciona la triquinosis y la salmonelosis, enfermedades que se pueden contagiar también por consumir carne que está en mal estado. ¿Qué es lo que producen estas enfermedades? ¿Por qué son tan peligrosas? La salmonelosis te va a producir a lo mejor una diarrea muy importante que también pone en peligro, sobre todo en las edades tempranas y en el anciano, pone en peligro de deshidratación. Entonces, enfermedades que a lo mejor en una persona con sus defensas o en un adulto van a ser nada más que una diarrea, en los extremos de la vida puede llegar a ser muy peligrosa. Pero el síndrome urémico hemolítico, que afecta especialmente a los niños y a los niños pequeños, cada vez se ve como en niños un poquito más grandes, pero aproximadamente hasta los cinco años, deja, la verdad, que lo pone en riesgo de muerte y también en secuelas. La primer causa de insuficiencia renal en pediatría y de trasplante renal es el síndrome urémico hemolítico. Entonces, por eso es muy importante, inclusive en esta época que comienza, la época estival, es cuando hay mayor factor de riesgo de tener esta enfermedad. Esa toxina que libera la bacteria genera una hemólisis, o sea, una anemia muy grave, afecta, genera una inflamación en el sistema nervioso y atacan los riñones. Por eso se llama síndrome urémico hemolítico. De acuerdo a la cantidad de toxina liberada, a la sensibilidad del paciente también y a la carga bacteriana que haya ingerido ese niño o niña, es las consecuencias que puede llegar a tener. No hay una medicación, es más, está indicado hasta no dar antibióticos, porque cuando uno da antibióticos rompe la bacteria y más toxina se libera. En estos casos es por eso que las medidas son de sostenimiento, que son muy importantes para evitar las consecuencias y hasta la muerte del paciente, pero no hay un remedio que va a hacer que se recupere, sino las medidas de sostenimiento y ver que las consecuencias sean las menores posibles. Entonces, es por eso que en estas enfermedades la prevención es importantísima. Llama la atención en los fundamentos del proyecto que el porcentaje de intoxicación por alimentos que se comen en la vivienda, es decir, por ejemplo, carne molida, es muy alta, es mayor al 40%. Lo importante de esto es mantener la cadena de frío. Primero, haberlos comprado en lugares seguros, que el producto sea procesado de la manera correcta, que es ahí donde apunta el espíritu del proyecto, y después en la casa mantener, seguir manteniendo los cuidados de proceso, que es algo también muy importante, ya que me das el puntapié para decirlo, el proceso lo tenemos que seguir manteniendo y el cuidado dentro de la casa. Por ejemplo, es muy importante que cuando cocinamos los alimentos estos crudos, las carnes crudas, no contaminemos la carne cocida con el plato, o sea, plato, cubiertos, cuchillo, todo lo que tocó la carne cruda, donde apoyé la carne cruda, no puedo volver a apoyar la carne cocida. Eso es importantísimo. Los cubiertos hay que cambiarlos, la tabla donde lo preparé, después el plato tiene que ser otro nuevo donde pongo la carne cocida. Y en general, el mayor consejo que damos los pediatras, es que los niños no consuman carne molida hasta los 5 años aproximadamente. Si uno lo va a hacer, que sea, si le va a dar una hamburguesa a un menor de 5 años, lo preferible es que sea una hamburguesa hecha casera, con todos estos cuidados que estamos diciendo, de la compra y del proceso, y que esté bien cocida. Aparte, y hablando también, aparte del síndrome herémico-hemolítico, de la triquinosis, que esa enfermedad proviene más de la carne de cerdo, por eso es tan importante también que los embutidos, como los chorizos, sean bien cocidos para lograr que la temperatura de adentro del chorizo sea la misma que la de afuera. Por eso tampoco hay que pincharlos a los chorizos, para poder lograr la concentración del calor y eliminar las bacterias de toda la bacteria que pueda llegar a haber en el interior del chorizo. ¿Existe en otros lugares legislación en este sentido, como el proyecto que se está analizando en la Comisión de Salud? Sí, estas indicaciones o estos cuidados con la contaminación del alimento y sobre todo de la carne, se viene trabajando a nivel nacional, en realidad desde toda la pediatría nacional, y en varias provincias, como en Santa Fe, está regulado precisamente la manipulación y el proceso de la carne molida. El proyecto, entonces, plantea que en las carnicerías se tiene que avisar que es riesgoso consumir carne que no ha sido molida en el momento. El consejo que podríamos dar es que... Lo que avisa el cartelito es, le avisa al cliente que la carne molida debe ser procesada, debe ser molida a la vista en el momento y a la vista de la compra. Es ese el compromiso que queremos generar entre el carnicero y el cliente. El proyecto está siendo analizado en la Comisión de Salud, tiene que pasar por la comisión, luego tiene que ser tratado en diputados, posteriormente en el Senado. Pero en el medio, la verdad que la conclusión que uno saca es que el consejo es pedir que la carne sea molida ahí en el momento, cuando uno va a la carnicería. Es decir, eso se puede hacer. Uno le puede decir al carnicero, bueno, necesito carne molida, pero este pedazo en particular. Claro, eso sería lo ideal, que ya cada mamá y sobre todo la que tiene niños pequeños en la casa, tome esa conducta que vas a ver que el carnicero lo sabe. Cuando uno lo habla con esto, con el carnicero, en realidad el carnicero lo sabe. Así que lo importante de esta nota, que estoy muy agradecida, es también eso, que lo que vamos a hacer es un compromiso porque el que lo escuche, pero que la difusión hay que hacerla permanentemente. Es algo que todos los pediatras militamos dentro del consultorio, pero en esta época, a partir de esta época, es cuando empiezan a aparecer y todos los años nunca faltan los casos de síndrome urémico hemolítico. Así que bueno, es una enfermedad que es evitable y es evitable teniendo el cuidado de la preparación de los alimentos desde el proceso que, desde la compra, digamos. Diputada Paola Calle, le agradecemos enormemente desde en cámara este contacto y bueno, vamos a estar expectantes a ver qué sucede con esta iniciativa que se analiza en la Comisión de Salud, comisión que usted integra, por otra parte. Muchísimas gracias por la entrevista. No, de nada. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.